Muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo video como vosotros veréis Estamos en una carrilis de bastante de flipas mis pequeñas monstruas Y pues nada que se llama Super Turbo O sea que es como de que inclina hacia abajo y cae de putazo Bueno, este por la miniatura que vi se veía bastante de flipas amigas Bueno pues espero os mole esta puta carrera Y así es amigas Este, hasta ahorita como vosotros veréis Bueno los que, a la mierda A la mierda Su puta madre corra, se llama Super Nito Bueno, bueno, bueno Bueno los que me siguen a menudo en mis videos Bueno ahorita así como decía Vieron que solo subía videos de De Pues de Xbox One Eso era porque no tenía mando de No tenía mando de ¿Cómo se llama? De Playstation 4 O sea si tenía pero no me servían los botones para acelerar Y o sea no había manera de De grabar los videos para Playstation 4 Y entonces ya hoy fui Y me pillé el mando de la Play 4 Me pilló uno blanco O sea iba a ser un unboxing Pero dije nada Si solo es un puto mando Para que voy a hacer Unboxing de esta tremenda mamada Bueno aquí vemos Creo que es WTF el nivel 5 Me le está Leando al tope Pero no voy a dejar Que me gane Esa puta O sea es un noob Sería No Toma Así es amigas Aterrizamos Muy muy perfectamente O sea Ya dejamos atrás Al Al noobsello Y bueno Vamos bien Vamos al tope O sea esta carrera es la primera vez que la pongo No soy como los demás youtubers Que primero entrenan Por decirlo así Entrenan para una carrera Para después ganarle a la gente No 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 Aquí en este canal Todas las Todas las carreras que pongo Son nuevas O sea nuevas para mi Porque no No las he jugado Madre mía O sea que Faltan más cosas No lo sé No lo sé Joder Esta carrera Eso fue Único interesante Aunque espero que haya más rampas Por el estilo Amigas ¿Cuántos puntos de control Faltan 53? Y llevo Que a ver 28 No lo sé Pim pam Pim pam Amigas Este Pienso grabar 5 videos de Playstation 4 Y 5 videos de Xbox One Que en total serían 10 videos al día Pero no lo sé Es muy Es mucho trabajo Es que Apenas empiezo a subir muchos videos O sea Siempre subía de 3 2 Locas Está de flipo esta carrera Sí Van bastante lejos Creo que esta carrera Ya es nuestra amiga ¿Cuántos puntos de encuentro faltan? Ojalá ya faltan bien Por Kibris Creo que ya no va a haber rampas marcianas Ni nada por el estilo Así es Mis pequeñas locas Dolores Por aquí No tenemos prisa Ya que pues Esa es lo que Que pasa amiga Madre mía ¿Por qué abrirme el bocón? Todavía viene lo bueno ¿Dónde está la meta? No me vayan a A pillar Y me ganen Eso Eso sería Super No jodas Toma La hemos liado Venga Venga Aquí está La به Tv Aquí está La به Toma Ah ¿Quién ganó? Creo que yo Gané ¿Verdad? ¡Sí! A huevo O sea Por pocas Y por un pelito Me ganan O sea Esa itu Me ganó La primera O sea No pensé Y lo iba a pasar A Bueno, amigos, pues este canal estuvo bastante de flipas, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video Adiós y seguidme en Twitter y en Instagram que salen aquí en la descripción de este video maravilloso Nos vemos en el próximo video, adiós, chao